Esta es una canción que hicimos con una frase que se llama No puedo superar a mi ex Un clásico, a ver Un clásico dorado y alas finas Eso es un águila, no es un anguila Quiero mermar esta pena angustiante Soy un fantasma que llora al instante Te pido consejos, ya no sé qué ser Danonino ya crece Desde que se fue Ya te escuché Se me traba la quijada Amfetaminas Y tengo las rodillas paspadas No querrás decir raspadas Desde que se fue Y dale con eso Romina a vivir a España Amigo, pensé que hablabas de Belén Con Belén todo bien, con Belén todo bien Todo este coro yo estuve pensando Que de Belén vos estabas hablando No llores por Rom, iba a estar todo bien Danonino ya crece Romina volvió Como que volvió No te quise decir nada Está muy bien Supuse que era historia pasada La amo con locura Ayer la crucé En un bar toda drogada Hablo mal de vos y del gobierno Típico de Romy cuando está de pala Todo este tiempo perdido No importa Amigo, creo Que Romina es torta Que la voz que así ni la conoce Está saliendo con Belén La 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 Romina está saliendo con Belén Y están conviviendo Hey, qué bueno Se mudaron pH en Villa Crespo Tu barrio favorito Mi barrio Segundo favorito Están felices Y hasta adoptaron un gatito Que se llama Matías Como vos El gatito Qué casual No puedo superar A mis dos ex Guau Que ha sido de los mejores temas De vergüenza Voy a poner el sombrero Para sacármelo